El candidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez, recorre con Álvaro Uribe Los Barrios. En uno de esos recorridos, observaron la actitud sospechosa de este hombre, quien con disimulo grababa la actividad del candidato. Él nos estaba filmando de diferentes sitios en el recorrido. Esta persona nos estuvo acompañando un buen rato y que hizo tomas y fotografías, videos y fotografías desde un teléfono celular desde diferentes sitios durante el recorrido. Y como prevenir es curar, la denuncia pública va acompañada de un pedido. Se necesita una propuesta de seguridad para que todos vivamos tranquilos en Medellín y podamos hacer política sin preocupación. Por su parte, el también candidato a la Alcaldía, Federico Gutiérrez, recibió el respaldo de más de 30 líderes sociales y barriales para su campaña de Creemos. Aquí hay diferentes personas de diferentes sectores sociales, además de diferentes barrios de la ciudad. Pero ¿qué encontramos aquí? Personas que lideran temas tan importantes, por ejemplo, como temas del cáncer, que es además una gran problemática en términos de salud en la ciudad y que logra crear una conciencia sobre todo para el autocuidado también y la atención temprana. Y siguen firmando. El candidato a la Alcaldía por la Gran Alianza por Medellín, Gabriel Jaime Rico, reunió a integrantes de las consideradas barras bravas de Nacional, Medellín y América. La familia tiene que volver al estadio. Para poder volver al estadio, el barrismo tiene que convertirse en un pensamiento social que le aporte a la construcción de la familia con la diversión de lo que es el mejor espectáculo que tenemos, el fútbol. Alianzas que ojalá perduren.